Nos vamos para los otros hangares de aquí Vete vos donde nos vamos Aquí está cerca de la tienda para coger nuestros armas Cinco segundos para saltar Que sea Igual nos matan Battle Royale Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Marca un punto de defensa para tu pelotón Tú los guiarás Voy de la puta Voy de la puta Voy de la puta Ahí me mataron a mi Espérate Que puño de dinero hay loco Mejor loco de tu arma Tengo el de Alaskar Yo tiré a mi un UAV A ti No No Siempre hay gente ahí Si tiramos un UAV Compro un UAV Minición Necesito ahorita Lo ataque aéreo traigo Te escucho como están las razas por aquí Ojo ¿Cuál es este? Ojo ¿Qué pasó? Traemos colillas Avanzamos Un ataque Dale avancemos aquí Al otro lado Allá están tirando Aqui Voy a andar cabrón Se nos gusta por el otro lado Jejeje hay que hacer el otro lado que hagas plomasearon de carajo allá va, allá va, allá va, allá va marcalo donde en el hogar hueputa se tiro es árabe chico déjalo, déjalo aquí tenemos otro, enfrente tenemos otro voy de regreso ahí va el parón de vos ja, cual parón de vos activa en WRG ya lo viste ya lo vi te pegaste ya me lo chingue yo agache al que este adentro fregué yo se esta reviviendo ya estuvo el amigo, ojo con el amigo no, era el equipo ah el equipo era, no no, es que era otro equipo que esta al fondo h recargala no tengo UAB de respuesta avisa avisame perfecto por allá tuvo que venir el otro puto es que ahí, ahí, ahí están pues jugamos el contrato de matarte claro ojo tenés, puto, puto ahí ya te metió se metió ay la cagué loco la cagué cubrime, cubrime para revivirme, cubrime, cubrime yo me revivo se corrió ese puto ahora me revivo y el otro se corrió, se corrió encerró AXI V filho bri ojo se no fue por el otro lado perra AXI 谢谢 no lo vas a encontrar aquí en China je igual que nuestro para correr jaja yo termino para correr sólo quedan 25 4 5 aquí esta aquí esta aquí esta aquí esta instru a la mañana combine donde a ver que tiene que estar tu va a estar campeando y a uno nos puede matar si, a uno se va chingada agarraste el contrato agarramos el contrato que tenemos en frente agarramos a su puta no lo hayan aquí a la izquierda lo escucho aquí a la izquierda, la izquierda, la izquierda a huevo el helicóptero se fue soldado enemigo acercándose soldado enemigo, aquí viene que es eso, que es eso de estar perro que pedo, que el chifoputa es en los coros que es ese, wey que es eso de esa señal, que es eso de esa señal no, esto de puta no es normalista ¿lo chingaste? si bien, dijiste, vos ahí vas a estar campeando y mi puta cogerió pego duro al M4 yo sé mi hermano UAB en el enemigo activo UAB en el enemigo activo voy a tirar el UAB de respuesta Hay que acontrarlo Identificación positiva de los objetivos de la recompensa ¿Dónde estamos? Aquí activo Vamos al contrato Todos los objetivos fueron eliminados Se inicie Necesito moverme de aquí Esperate, ya nos vamos a moverme El otro cierra la zona Es que no, no ando mi arma de Franco con esa onda ¿Cuánto vale? Vamos a la tienda, es que no la tengo modificada ahí Solo en los armamentos lo tengo UAB de respuesta retirada, ¿ok? ¿Cuándo vale? Esperate, carepes Esperate que aquí tiene que venir un putito ¿Qué onda? ¿Por dónde no podemos ir? ¿Por la derecha policía? Aquí viene, aquí viene, aquí viene uno ¿Por aquí? El enemigo nos dejó fuera de su red ¡Tírate recto! ¡Tírate recto! No, no hay nada Hostiles entrando al área ¿Cómo no? ¡Ahí viene creyente, loco! ¿A dónde viene? ¡Adentro de aquí! ¡Adentro de aquí! Los dos ¡Uno! ¡Arriba esta cincotuta! Déjame, déjame, a ver, subo No sé qué es eso, señor puto Bájennos, fue Alerta, resurgimiento está por terminar Aquí por la derecha, vámonos, vámonos, por la derecha Ojo ¿Vos lo tiraste? No, 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 no No, pero nos tiraron, ¿dónde estamos? Ahí viene el gas Nos tiraron Lleguemos antes, lleguemos antes ¡Aquí tengo el tipo, el tipo! ¡Aquí qué! ¡Me está tumbado! ¡Me está tumbado! ¡Me está tumbado! ¡Ese, mi perro! ¡Ese, mi perro! ¡Ese estaba tumbado ahí! Ya lo vi ¿Está murido? Sí, me murió, me murió Vi uno Aquí, aquí viene Aquí viene, aquí viene este perro ¡Ve por las cosas! No, peto, ahí está Te lo dije ¡Mátalo, métalo, métalo! ¡Mátalo, métalo, métalo! ¡Ya vengo por ahí, de puta! ¡Es otro equipo! ¡Es otro equipo ese! Que nos lo lleve a todos ¡A los otros dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Se jure el de tu es! ¡Ando inmuele perro! Es que mi novia me está viendo jugar, pues ¡Entonces! ¡No, dale esa! Ahí está la fe La fe esta vieja que tengo yo, porque Perdi mi arma porque la otra me volo Necesitan las armas Objetivos de la recompensa identificados, acaba con ellos No vamos a tirar las armas hoy Aquí a la derecha dale, aquí a la derecha, por la derecha A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda tenemos el Para matar al niño Dale, dale Puta joluda, he matado hoy Se va, se va Ahí vienes, hay chihuahua puta, aquí vienes Ahí están caletaditos Por aquí El camión está Pero lo tomamos allá por el mismo ángulo de tiro Enemigo entrando en el área Cojo, cojo Ya lo viste Ahí está, marcalo, marcalo, marcalo Estaba Ah, que perra Que perra Que perra No me digas perra Que perra Que perra Que perra ¿Cuándo me importaba, man? Subíte al techo, subíte al techo En el techo del otro está ¿Izquierda? ¿No me moví en la nave, loco? ¿Nos vamos con la derecha? ¿O qué pedo? No jodas No me moví en la nave Hacerle sombritas, hijueputa No, espérate, espérate, espérate Ahí te lo marqué Vale, voy para arriba Casi lo bajé, casi lo bajé Le se tiró al otro Sí, 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 ya me doy cuenta Cuidado, cuidado Por la derecha, por la derecha Puta, tu cámara aquí en el edificio este Sí, ya lo vi Ya te vi dónde está ¿Aquí hay un hijueputa arriba? 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 Voy combo, voy combo, voy combo Buen trabajo Avanza hasta la zona segura ¿Avanza, espérate, espérate? Encargate de ese, no, encargate de ese, vos Yo los de arriba Se tiró ¿Aquí hay un hijueputa? Respeto, este que esté manejo aquí, eh ¿A dónde? Aquí adentro ¿A dónde están? No sé Se dejó los uno, loco Voy por sacrificio No, no, espérate Aún tienes mucho camino que recorrer Espérate, me tiré aquí Yo lo voy a esperar, si no p*** ¿Qué lo dijo? ¿Qué es tu enemigo? ¿Qué es tu enemigo? ¿Seguilo? Me pegó, me pegó, me pegó Lo logré algo si no se pago en el barco ¡Estuvo! ¡Teneme, perro! ¡Adenamos! ¡Ja, ja, ja! Es por mi novia que estaba viendo ¡Ah, eso! ¡Ja, ja, ja! Ella durmió viendo mi banque ¡Ah, cómo! ¡Qué p***! ¡Ja, ja, 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 ja! Espera, espera, espera El mismo negocio de duro en el banque Espérate, espera, dale Mh-hm ¡Suscríbete al canal!